De esta manera se presentaba, no es como presentación al más puro estilo mexicano. El Américo se presenta así, los Broncos se presentan así, los Bibis también se presentan creo ahora. Mira que changuita que estaba la pala, a esa de ala conocido. Esa era de qué época, cuando estaban en, había ese grupo. Marco Llanes, ¿qué grupo era? Conexion, gracias, Marco, está lúcido. Primero fue Conexion y luego Pegados, exacto. Un gran saludo a los compadres Fabián Quispe, Quispe, Yola Torres de Quispe, Nicolás Conde Ojeda, Hortencia Huanca de Conde. Que se estuvieran divirtiendo, que estuvieron un ratito también en la recesión de la sociedad ayer. El compositor del Fuego de Fuego, el Martín Martínez, ¿no? Martín. Estaba cantando, artista total el Martín Zavala, el sobrino de Alfonso Zavala. Le han metido así a capela, como ha venido a cantar. Todo el mundo coreaba, cantaba de una manera, impresionante. Señoras y señores, me callo la boca, acá está. De esta manera ingresaba P.K.2 y enseguida, ahí está, la Paola y el Wall-E, los hermanos Ceballos. Ah, sí, el que toca el récord también es el menorcito. Si yo lo conocí, guau, 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 recién nacido prácticamente. Bueno, señoras y señores, la sociedad folclórica de Moreno es la paz, maravilla del mundo en gran poder. Gestión 2017. Mi sociedad, lucero del mundo. Y acá está, ahí están los tres hermanos, precisamente. Mi compromiso, canta Paola, acá en los principales de Bolivia. Y acá está, ahí están los tres hermanos. Y acá está, ahí están los tres hermanos. No, 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 no. Agradezco y seguro del mundo. ¡Y aquí está la pérmida! Y aquí está, ahí están los tres hermanos. Desde el que era el yenido. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!